Hoy estamos firmando dos compromisos, uno es el agradecimiento primero a la confianza que nos dan en dejarnos en posesión del predio, lo cual era muy importante para poder generar desde acá las políticas municipales y en concordancia con el Ministerio de Transporte y las autoridades ferroviarias. En esto que estamos persiguiendo hace mucho tiempo con Damián, una construcción de un lugar, de un destino donde Plomero se va a poder regalar la posibilidad de recibir muchos turistas. Lo habíamos hablado hace un par de años, parecía imposible, sin embargo, bueno, acá estamos, ahora ya con una ordenanza entrando al Consejo para regular el funcionamiento de los food trucks, con la inversión por parte de trenes muy importante para la reparación de la estación, de los baños, pero también para la construcción de un sanitario nuevo. Y son estos pasos que ya en concreto se empiezan a dar, que son el inicio seguramente de un proyecto que se irá fortaleciendo mes a mes y sobre todo es la expresión más genuina y el resultado más genuino de trabajar definitivamente de manera articulada con provincia y con nación. Así que bueno, agradezco una vez más a Damián, a todo su equipo, agradezco al Ministro, a Alexis Guerrera, a Martín Marinucci, que, bueno, el poder regalar nuestra posibilidad de seguir avanzando en cosas concretas para el partido. El cuidado no estaba formalizado, lógicamente siempre en esta relación amistosa que tenemos con trenes, entre los dos hacíamos cada uno su parte, pero como le decía Damián, ya está llegando los fines de semana 200, 300 personas, tenemos que ordenar la seguridad, la presencia policial, el lugar de estacionamiento, y bueno, definitivamente siempre se requiere de una autoridad presente, que respete lo que se está haciendo, que cuide el patrimonio actual y que también ordene un poco la parte turística, que entiendo yo va a ser, como te digo, de gran importancia porque nos está pasando algo inédito, que es que la gente está viniendo aún antes que empecemos a promoverlo. Así que tenemos grandes expectativas con esta localidad. Esta es una obra de remodelación y puesta en valor histórico de la estación, que va a contar con sanitarios nuevos, como planteaba Javier, que se van a poner en función del proyecto más grande, que es la explotación del predio por parte del municipio en este proyecto turístico, cultural, gastronómico, ordenado, también con participación de los vecinos de Plomer. Así que nosotros intentando cumplir con nuestro compromiso de que en 90 días, podamos tener culminado esta parte del proyecto para seguir acompañando el resto con la gente de trenes y articulando con el municipio para poder llevarlo adelante. En una primera etapa serían cerca de entre 8 y 10 millones de pesos lo que implica esto y después seguiremos articulando con el municipio en la medida que desarrolle el proyecto de Full Track. Veremos los bicitrens que podemos aportarle para el paseo en las vías, algunos vagones que podríamos también aportarle al embellecimiento del lugar. Eso seguramente lo vamos a ir articulando con Javier y su equipo en la medida que avance el proyecto. Empezó ya el trabajo precisamente en el día de hoy, como te decía, con un plazo de obra de entre 90 y 120 días y ya la empresa está abocada al trabajo y al proyecto que te comentábamos. Analizo el tema de la choza, ¿no? Después que hicimos la plaza ya la gente empezó a venir, después la pandemia hizo que esta retracción en términos de los permisos, el aislamiento, la circulación, ahora con las nuevas aperturas y las nuevas modalidades hay como unas ganas muy especiales, muy particulares de la gente de disfrutar de los espacios verdes y la verdad que la choza está muy bien preparada para recibirlo. Por otro lado pasa lo mismo en Plomer, vemos también, estuve el sábado en Lozano, vi exactamente lo mismo, una cantidad de gente impresionante recorriendo la estación, en lo del Nerito Arana, y me puso muy contento porque son comunidades donde el turismo va a transformar realmente la economía de cada localidad. Lo veníamos pensando hace muchos años, bueno, se está dando ahora, e insisto, son también el poner en valor, esto es un patrimonio de las heras que por mucho tiempo nadie miró, digo, hoy vuelve a ser un patrimonio para nosotros, la puesta en valor de un lugar histórico para la comunidad, porque tenemos más de 100 años de vida alrededor de esta estación, lo mismo pasa en la estación de Villar de 1908, lo mismo pasa en la choza, como le decía a Damián, una estación con otras características, más de chapa era, pero está lindo conseguir la foto para hacer una réplica. Entonces armar no solo el turismo, sino también esto de poner en valor, la estación significa también poner en valor lo que muchísimas generaciones hicieron para que tengamos este activo social que es el ferrocarril en Argentina, porque eso mucha gente se olvida, de que hubo muchas generaciones que nos regalaron a nosotros un activo social como es cada vida que hoy atraviesa a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, y hay que volverlo a usar, como decía Martín el otro día, hoy tenemos un activo que recuperar, o sea, vamos a volver a estar contentos cuando definitivamente volvamos por lo menos a empardar esa Argentina de los trenes con tantos recorridos, porque sabemos que eso acerca a la gente, acerca posibilidades de trabajar, acerca posibilidades de estudio, y aparte le da vida a las comunidades, estas comunidades eran distintas cuando el tren funcionaba, hay que volver a soñarlo.